¡Oh! ¡Pero qué cosita más bonita y más pequeñita! ¡La voy a acariciar un poco! ¿Qué haces, humano, con esa cara de tonto? ¡Cómo me toques esa bandera! ¡Aaah! ¡Me ha mordido! ¡Bien! ¡Ya ha frustrado mi regalito! ¡Bueno, sabrás esta beba pobrecita! ¡Ay, con lo mona que es! ¡Mona, yo! ¡Yo no soy un mono! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Esto perrito es muy agresivo! ¡Esta boca! ¡Dalsa, venga, levántate! ¡Que llevas todo el día tirado en el sofá! ¿Dais ya? ¡Vale! Necesitas un poco de motivación ¿Te apetece salir a la calle? ¡Corremos por todas partes durante 3 horas! ¡Vale! Me lo tomaré como un no ¿Y jugar con esta super pelota saltarina? Si la tiro muy fuerte, rebota por todos lados durante un montón de ratos ¡Vale! Parece que esto tampoco ¿Y si hacemos unos trucos para entrenar? ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Flash! ¡Flash! ¡Vuelta! 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 ¿Papi? ¿O me acaricias mientras no hago nada? ¡O te callas! ¡No puedo pararte con él! ¡No puedo pararte con él! ¡No puedo pararte! ¡No puedo pararte con él! ¡No, mi mía! ¡Con un perro nervioso en casa no se puede descansar! ¿Qué hago? ¿Debajo de un cojín? ¿Y si me tapo los oídos? ¡Pues me tiro por el balcón! ¡Oh, no! ¡Sergio se ha tirado por el balcón por mi culpa! ¡Pero no puedo pararte con él! ¡Oye, Mimi! ¿Te apetece jugar? ¡Vale! ¡Pero algo que no me dé miedo! ¡Vale! ¡No te preocupes! ¿Qué te parece jugar con... ¡Esta pelota gigante! ¡Que me mató! ¡Vale! ¡Parece que no le ha gustado mucho! ¡Y jugar con... ¡Este pelota no gigante! ¡No! ¡Vaya! ¡Eso tampoco! ¡Pero y si dibujamos con... ¡Este pelota gigante! ¡No puedo! ¡Con eso seguro que me hago daño! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Pues nada! ¡No entiendo por qué no ha querido jugar! ¡Vamos, Mimi! ¡Empezamos con el entrenamiento! ¡Chao! ¡Muy bien! ¡Las! ¡Muy bien! ¡Quieta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vuelve! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Muy bien! ¡Qué bien lo has hecho, Mimi! ¡Al final voy a ser un buen entrenador de perros! ¡Papi! ¡Ya hago caso porque me das comida! ¡No te engañes! ¡No hago para nada! ¡Arián! ¡Mustafuil! ¡Ya a gustitos estar encima del sofá! ¡Mustafuil! ¿Qué haces encima del sofá? ¡Castigada! ¡Pero qué dices! ¡Si tienes puesta una escalera para que podamos subir! ¡Esto! ¡Castigada! ¡El pelotito es mío! ¡Toma la pelota! ¡Qué tal mi pelotito! ¡Una pelota! ¡Pues para mí! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Qué haces jugando dentro de casa! ¡Castigadas! ¡Pero si estamos jugando con nuestros juguetes! ¡Eso! ¡Y nos has dejado la caja de los juguetes tú! ¡Esto! ¡Yo! ¡Castigadas! ¡Pero Dasha! ¡Ya te estumbadita en el suelo! ¡No! ¡Ya está aquí el pesado de mi papi! ¡Ahora me agarrará y me llevará al sofá para agobiarme! ¿Qué pasa, guapitona? ¿A quién quiera más la Dashi? ¡Ay! ¡Creo que tienes un poco de frío! ¡Vaya por unas matas! ¡Pero dónde vas! ¡Si estamos en verano y hace 40 grados de calor! ¡Castigada! ¡Esta mata para que no te resfríes! ¡Esta otra para que estés calentita! ¡Esta otra para que estés cómoda! ¡Y esta otra para que descanses bien! ¡Ale! ¡Ya está! ¡Mi perrita amorosa bien cómoda y tapadita! ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡Aaah! ¡A mi perrita me pasa algo y me saqué! ¡Pero que no me llamo! ¡Dasha! ¡Ya ha llegado a casa! ¡Yo he ido de compras! ¡Oh no! ¡Serge ha ido de compras! ¡Seguro que ha comprado! ¡Difraces! ¡Muchos disfraces para mi pequeñita! ¡Mira qué guapa está vestida de... ¡Policía! ¡O de novia! ¡O de novio! ¡Y de enfermera me encanta! ¡Qué guapa! ¡Qué disfraz te gusta más! ¿Cuál me gusta más? Pues tu disfraz de ladrón ¡O el de Santa Claus! ¡O mejor aún! ¡El de perro pulgoso! ¡Toma perrito pulgoso! ¡Una pelotita! ¡Pelota, pelota, 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 ¡Levanta, Seu! ¡Levanta, Seu! ¡Levanta, Seu! ¡Vuelta! 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 ¿Qué os pasa chicas? ¡Venga! ¡Que hay que seguir el entrenamiento! ¡Eso nada! Ahora el que va a entrenar es... ¡Vamputado, vamputado, vamputado...! ¡Qué pasa papi! ¡Ya estás cansado! ¡Acabamos de empezar!